no te expuso de mi coca cola perdón gente quise decir refresco yo voy a decir azucarado pero no es carbonatado un refresco voy a tomarme un refresco carbonatado sin marca no miren no miren mi refresco carbonatado vale a ver mirad me puse a farmear marcos negros aquí tío conseguí el de aquí el de aquí el siguiente que quiero pillar es este el de aquí el de aquí y el de aquí el de aquí el de aquí el de aquí este también lo tenemos que pillar ahora este es difícil en verdad el de aquí también lo podemos pillar podemos hacer algún marco negro gente podemos hacer algún marco negro o podemos probar esta mierda mira hay hay mucha gente hay mucha gente que me lo pregunta esto siempre que son estas marcas de mierda lo vamos a probar en que sólo me va a dar ocho no si sólo me va a dar ocho tío me da mucha pereza a probarlo lo probamos aquí gente es que es esto sabes que porque está marcado que es esta vaina esto gente es un reto comillas con un comillas muy grandes reto que te pone bueno a ver no en comillas muy grande reto no es un reto que te pone el balón para conseguir mejores recompensas gente recompensas por jugar sólo con esas torres no es es un reto de verdad porque sólo puedes jugar con estas tres torres más el héroe nuestro eres gerardo o sea que al final es como que da igual el resto de las torres estoy farmeando y entonces todo eso está así pero las recompensas son una mierda mira voy a quitarme el doble de dinero porque así al menos en tener más gracia el reto está el reto sí que es real el reto es real el reto es real el reto en yo que se tiene sus recursos aquel que es pasarse el modo que sea sólo con estas torres entonces yo voy a poner esta aquí en medio y vamos a intentar ahorrar para gerardo vale pero sí que hay reto de verdad lo que no hay son recompensas vale porque ahora vais a ver el el dinero extra la recompensa extra que nos dan por hacer esto a ver lo voy a hacer porque me gustan las torres que me han puesto aquí que vamos a usar esto oh me cago en la puta necesito que esto dispare más o sea me han salido han salido algunas torres interesantes digo lo podemos probar pero madre de dios vale no cuanto necesitamos 1200 por ahí no 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 tiene recompensas ese es el problema reto 100% imposible en el baluns no creerás como acabó no es un mapa muy fácil no sé por qué lo estoy haciendo en este mapa podría hacerlo en cualquier otro mapa pero me gustaban las héroes que me los personajes que me dejaron usar aquí y los que no vale creo que después de esta podemos hacerlo eh o sea para hacerlo me refiero que vamos a poner esto con oh mierda no se puede que no se escape se escapó se escaparon muchos y no vamos a pillar 810 mierda bueno esta bien va vale ahora ya podemos ir haciendo cosas solo tenemos tres torres para usar pero no tres torres podemos usar muchas torres pero solo tres tipos vale sale mal el reto em como me deja usar esta tío lo vamos a usar porque quiero ver una cosa ayuda un poquito Geraldo gracias a ver pues no me sirve esto tío de nada eh necesitamos ir al de ahí ya veis lo que estamos haciendo gente ya quien lo ha descubierto habéis visto lo que estamos haciendo ya veis a que torre quiero usar madre de dios no es el mejor comienzo de ningún ningún reto que hayamos hecho creo que ahora mismo le puedo poner ay dios lo que pasa es que no puedo usar a Geraldo con estas tropas igual es osea con estas tropas no con esta tropa en general igual es horrible eh me voy a poner esto porque me esta liando esto un montón no puedo nunca descansar vale se nos han colado algo no pasa nada mierda le quería poner esto le voy a poner poder reventador ya esta tío hasta la polla mira como se nota mira como se nota dale ahí se colo uno amarillo entero y uno rosa también y otro amarillo y uno madre de dios ok no quiero perder vidas no vamos a perder vidas tu es que subir esta torre es una mierda eh vale si nos damos prisa podremos pillar esto pum se notara esto o que no bueno si cuando Geraldo se pone a pegarle osea ya que estamos usando estas torres ya que el reto super eh difícil es usar solo estas torres no quiero poner torretas ni cosas asi sabes nos haremos a Geraldo para bufar porque tampoco bufa demasiado esto Geraldo ah el sniper donde lo vas a poder no se donde pueda madre mía tío no va nada bien eh a ver ahora a ver si le ponemos esto y atraviesa un poquito mas asi si no? o no? se nota se nota un poco se nota un poco se nota un poco tampoco se pasa eh bum dar dos perforadores ahora deberiamos estar bastante mas fuertes tío o no? igual no madre de dios eh vale vamos a poner un sniper tío que haga cosas vamos a poner un sniper que haga cosas sniper oh oh ah no yo me lo cargo no? bien sniper por fa haz cosas eeeh a ver también podemos poner es verdad eh ah y lo pasa es que es un marrón podemos poner mono aldeas podemos poner mono aldeas igual ahorro 3000 y pongo mono aldeas mono aldeas no perdón granjas bueno aún no porque ahora en la siguiente wow pegad fuerte ahí uff en la siguiente necesito esto como le ha dado what? ah por aquí les ha pegado que grande tu recordaba mejor el artillero para early pero igual es porque siempre voy por arriba vale mamadísimo tío muy buena vale bueno ok está mal no está tampoco está bien ese color ese quería intentar impedir eso y no pude vale ronda 31 quiero poner esto tío para poder poner torres mamadísimas pero es que me están tocando un poco los huevos pero necesito bastante más tío solo esto cuesta 3000 y damos 4000 de ahorro podremos con estas torres pues no lo tengo claro del todo estos son 6000 vale como de worth es hacer lo siguiente porque yo creo que bastante no llego ahí pero bueno oh oh jmateos muchas gracias por ese prime bienvenidísimo a la religión de los magikarps bueno nft pues yo creo que se ha ido muy bien ese nft la verdad de pronto tenemos dos granjas tío bastante bastante mamados yo creo que ha salido bien ese nft fuera bromas creo que ha sido bueno no el mejor del mundo pero yo creo que ha sido bueno si nos permite poner dos granjas de estas ya ho Mason www.mierda nada mas empezar tío yo no lo puedo considerar mal nft la verdad guau 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 Guau, 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 guau Igual nos estamos pasando Igual nos estamos pasando De que se cuelen Igual un poquito Igual esta ronda Ha sido demasiado Dios Vale, va, los voy a asumir Como esto nos va a dar vidas luego Bueno, ya nos las está dando Lo vamos a asumir Necesitaremos Es que esta torre de aquí abajo Para Erly es lo peor del mundo Necesitaremos Guau Es que no sirve para nada la cabrona Necesitaremos el sniper Ya bueno, pero tampoco podemos Entonces igual lo que tenemos que hacer es Usar a Geraldo Que para eso existe Exacto La diferencia de gastarse 500 dólares de Geraldo Tremendo Vale Este sniper me gustaría Que fuera el de abajo Para seguir farmeando Pero no sé si va A salir eso bien Porque no sé Si este Artillero Se puede cargar un MOAB Yo creo que no Pero está Geraldo ¿Sabes? O sea, sigue existiendo Geraldo Vamos a pillarle esto A chuparla Dos rondas para Geraldo Gente Para Geraldo Para el MOAB Dos rondas para el MOAB Gente Problemas Nah Que va Nah Eso que Si es que el pimiento este No tiene sentido O sea, sobre todo quiero este Este sniper Para que se cargue a los emplomados Que os recuerdo Que esta maravillosa torre Esta maravillosa torre Aunque la subas a la tier 5 No se carga emplomados Es simplemente mágica Oh shit Ya está aquí Coño, va Tarde Tarde Ah, lo puse tardísimo Vale Esa mágica torre, tío A ver Y ya está Arreglado Voy a ponerle esto Que le haga más daño No me hacía falta el pegamento Ha sido overkill, tío Le hicimos overkill Vale, a ver que está la escopeta La escopeta es una mierda, tío En verdad esto debería haber ahorrado suficiente Para poder saltarme este paso Debería haber ahorrado En vez de 12.000 Ahorrar 15.000 Y saltarme este paso Porque la escopeta es mala, tío Pero, pero mala Como pegarle un padre, tío Con un cacetín sudado O sea, es horrible El que vamos a comprar Una de 12.000 Bueno, antes es que comprar ese Yo creo que vamos a comprar el El sniper Sniper Vale, este sniper ya peta emplomados Bueno, este ya petaba emplomados Pero bueno, entendéis Está mamadísimo Así ahorramos 12.000 Y ya podemos poner La torreta buena, tío Y la buena Por buena me refiero A la que es automática A la que yo no tengo que pensar Porque estoy pensando Ahora mismo Tengo que pensar Dónde poner el ratón Para jugar un juego, tío De Tower Defense ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si quiero jugar un FPS Habría jugado otra cosa, ¿sabes? Me habría metido Al Tower Defense FPS Al Barón Tower Defense FPS Tío, no aquí No tiene sentido Que me dijeron que lo habían actualizado Igual hay que mirarlo, eh ¡Oh, shit! Hay algo que vamos a jugar ahora, chat Vais a flipar Cuando os lo enseñe Vais a flipar Ya, no Solo os voy a decir eso Y os dejo con toda la mierda en la boca Os digo Vais a flipar Y sigo jugando ¿Qué es? Ah Ah Vale, ¿esto ya puede ir solo? Venga Nuestro trabajo aquí ha terminado Coño, ¿qué pega hasta allí? ¡Qué crack! ¿Veis? Esta torre es buena ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No puedo darle dardos afilados Aún sin romper emplomados, tío Ah, vale Digo que no puedo darle eso Eh, nada Y ahora aguantamos, tío Ya hemos recuperado casi todas las vidas, eh Vale Lo siguiente va a ser comprar esto Y ya estaría Solo tenemos que llegar a la ronda 80 Fuera bromas Tenía ganas de que los triveases ¿De que los trivease el qué? Pato, sí, los trivease hace dos días Igual lo que tienes que hacer es ver más directos, pato De casualidad no tienes una guía de Benjamín Pues no, pero la guía de Benjamín es sencilla Lo colocas en el campo y ganas más dinero Easy De nada por la guía, gente Síganme para más guías de otros héroes No sé por qué he quitado eso Por matar naturaleza O sea, esto lo estoy haciendo simplemente por FUG el medio ambiente Pum, atalar a árboles Ha sido desgraciado Puedo usar más granjas Pero hasta la ronda 80 Bueno, si lo pongo ya Igual sí que me salen rentables las granjas Mira, tuve que haber puesto ya Todas como tocaba, tío Se me olvidaba lo mucho que ganas Como últimamente hemos hecho muchos retos y tal No hemos farmeado mucho Y se me olvidaba lo fácil que es este juego cuando farmeas Ahora tenemos dinero Pues es que en tres rondas hemos puesto esto ya Háganme caso Bueno, igual el BFB igual se resiste un poco Lo estoy pensando ahora Oye, no he comprado esto aún Me cago en todo Pap, 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 pap Estos son 20.000 Buah, ya está Ese sí que lo vamos a comprar, ¿eh? El del sniper Ya para el sniper y colocarse y harán algo No, pero... A ver Sauda tienes que saber dónde colocarlo Gerardo tienes que estar usando lo todo el rato Adora, pues tal Tienes que sacrificar Pero literalmente Benjamín es colocarlo y ganar más dinero No tienes que pensar con Benjamín, tío Eso es lo que me gusta de él ¡Tremendo esto! ¡Vamos! Ahora gastamos esto y ¡pim! ¡Ronda 63! Vamos a poder con la ronda 63 La mejor forma de usar a Quincy es no usando a Quincy Eso es verdad Se cuelan, se cuelan, se cuelan demasiadas Se cuelan demasiadas Nada, gente, tío Es imposible la ronda 63 La verdad A no ser que usemos a Gerardo ¡Uy, mierda! Que he comprado eso No quería comprar eso, tío A no ser que usemos a Gerardo Y pongamos un pimiento aquí Y otro aquí Y esto aquí No sé si vamos a ser capaces De superar la ronda 63 ahora La verdad Está difícil Pues lo hemos conseguido al final Fíjate Pon un permaspice Si quieres Buena esa, Anas En el desafío de usar solo las torres Que están aquí marcadas Usar una que no está marcada Es una buena forma Es un buen tutorial De cómo no hacerlo La verdad Está bien eso Es un buen plan También el dios del sol Por si eso A ver, por poner Creo que ahora podemos ahorrar un poquito Y ya está ahí Cuando vendemos, tío Esto que son 5.000 Y 5.000 Y 5.000 Son 15.000 Si llegamos a 25.000 Ya está No, mentira A 35.000 No, 25.000 Sí, sí Lo he dicho bien Si llegamos a 25.000 Hemos ganado Y mira Pam Entonces ahora hacemos El mejor uso El mejor uso de las granjas Uy, que le falta nada Tío Cuida más Un poquito más Un poquito más Hombre Un poquito más En mis cálculos no funcionaron Porque conté que era 60.000 No 62.000 Bueno, ahora sí que sí Volado Muchas gracias por esos 3 meses Tascos de Resub Tío, se les hace un montón Ahora ya Con esto Bueno, a ver Si hubiese muchos Emplomados La cagaríamos Pero me mola Porque danzo huevos De pascua, tío Como me gusta Eh, dispara por arriba Es que no les deja salir, tío Quiero ver si dispara por arriba De esto Porque me está pareciendo que sí No, igual no Hasta que no llegan aquí No les dispara Habrá alguna Joder Es que esto revienta mucho, tío ¿Habrá alguna que llegue por aquí? Ojalá poder ponerle algún buffito, tío Le podría poner esto Pero creo que no es muy útil Aunque es una escopeta Es curioso como este mazacote De torre gigantesca Con 6 cañones distintos Que disparan Escopetazos Súper rápido Y súper fuerte Que son capaces De bajarse A un bad No puedan Con un balón emplomado La verdad Es Me parece curioso ¿Qué buffos tiene? Ninguno Simplemente está mamada Pero por eso quería ponerle este sniper Tremenda lógica Es la lógica de esta torre A mí me parece brutal Yo creo que no hay nada Que puedan, eh Aquí Después Mario lo dice Vale, Rocío Pero porque tú quieres No sé, tío Necesito un thong Para que al menos pase por aquí Y yo ver si Si esto Atraviesa muros Si, ¿no? Es más alto Que esto, tío Es más alto Que esto, tío Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Escopeta ZZ Ramas de druida God Las ramas de druida Tampoco rompen emplomados ¿No? A no ser que les des algo Mira, 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 mira Va, 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 va Mira, mira, mira No sé si les ha pegado Un lado o otro La verdad No estoy 100% seguro, tío ¿Sabes cómo lo podemos comprobar? Mira, mira La recompensa, gente Dios mío Dios mío, gente Por jugar solo Con esas torres Y jugármela A perder la partida Y perder un montón de tiempo De mi vida Me dan 12 monares ¿Qué podemos hacer Con 12 monares, tío? Con 12 monares Podemos comprar Eh... Medio píxel Más o menos Medio píxel De cualquiera de los héroes Que valen 5.000 5.000 Y me han dado 12, tío Vamos a calcular Vamos a calcular, gente Pusemos las matemáticas Para pensar Pongamos que Sauda Vale 5.000, ¿vale? Entre 12 Gente Después de hacer 416 partidas Tendríais un héroe gratis ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis, tío? 400 400 partidas Nada más, tío Es que son Es que son generosos Cuando quieren, tío Es que son generosos Cuando quieren Nada, increíble Increíble Desafío Con recompensa, gente Por eso la recompensa Era así No sé si La verdad Esto no lo sé No sé si Por jugar un mapa Por primera vez Por ejemplo No sé si Por jugar Aquí Pues que claro Tampoco te da esto mucho más Te daría más recompensa ¿Entendéis lo que os quiero decir? A mí, por ejemplo Si yo juego en fácil Te dan 150 Por primera vez Y la siguiente es 30 No sé si la recompensa Ahí también Varía Pero bueno No sé, la verdad Aunque ¿Son los mismos? Son los mismos Eso Mágico, gente Os regalo 12 monares Aquí en los Pida, gente Al que le des like Al que le des like 12 monares Para él Para que se compre algo Una zapatilla de Sauda Ni eso Los cordones De la zapatilla, gente Tremendo, ¿eh? A mí, a mí, a mí Es tremendo, tío Es que es tremendo Yo Yo entiendo que es algo guay O sea, a mí El reto me parece guay Realmente Quiero decir Yo qué sé Es divertido, tío Es entretenido Solo puedes jugar Con estas tropas Bueno, está guay Pero, tío Cabrón Por cierto 22 Ay, fuck Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto en plan Vamos a hacer esto en plan rápido Para que me den eso Y desbloquear el Chips Que quiero el Chips de aquí Vamos a hacer esto rápido, gente Y luego os enseño Lo otro que os quería enseñar, ¿vale? Pero esto, esto Farmeo rápido de aquí Ya que, bueno Aprovechamos que está La recompensa adicional Es que estoy abusando De Geraldo Todo lo que puedo Últimamente O sea Voy a full Abusar Geraldo Antes de que lo nerfeen Porque lo van a nerfear Y estoy abusando Todo lo que puedo de él Ay, mierda Que estamos en Imposible Loom Eh... Sí, vale Bonito mapa La verdad es que sí No me gusta mucho este mapa Pero es bonito Eso, eso Eso se admite Vale Pues ya estaría Eh... Hasta la ronda 100 Classic Podemos usar Classic aviones Para ir rápido ¿Qué forma puede haber Más rápida Que poner aviones? Usar esto Aquí Como rayo láser Un rayo láser aquí Y un Dame aquí O algo ¿Qué puede ser más rápido? Buena rubia ¿Qué puede ser más rápido Que poner un avión? Nada ¿Tú cuáles crees que son Los tres mejores Tier 5 Contando Todas sus características Eh... Los mejores Tier 5 Es que depende Depende A mí este me parece La polla Pero en chips No lo puedes usar Este es increíble Pero es muy caro Es que depende Depende totalmente Al final De los que más Acabo usando Son este Tier 5 Ese Eh... Este helicóptero Este helicóptero Lo uso para farmear chips Como un desgraciado Con Geraldo Porque es súper barato No sé qué otro Este Y este Este está roto Directamente Me encanta que este No paren de nerfearlo Y siga estando tan roto Ah, quería hacer algo con ese Me he acordado ahora Pero ahora no nos da tiempo Podrías ocupar el rayo de las en la parte de arriba Con la posición Que le pegue a ambas líneas Pero entonces sería lento Porque aquí no le estaría pegando nada ¿Sabes? Yo digo que se les esté pegando A ambos lados ¿Te gusta Minecraft? Cava Me gusta Minecraft Me gustaría que algún suscriptor Supiese crear un servidor Y yo pagarle Para que crease un servidor Para subs Pero es jodido Con los... Con los... De la forma que yo quiero Pero es jodido No sé si puedo hablar con alguien Que sepa de estas mierdas Ahí va Cagamos No Lo aguanta, ¿no? Pero por muy poco Oh shit Oh shit Voy a hacer esto Porque así este le pegará todo Eh... A ver Vamos a... Vale Esto puede estar muy bien también Para el inicio O pon... Ponemos un rayo láser aquí Mira Ponemos un rayo láser aquí Me cago en mi vida Se me olvidó Pequeños detalles, gente Pequeños detalles de la vida Yo puedo preguntar si... ¿Tú conoces a alguien, rubia? Es que quiero Quiero un server de subs Vale Un rayo láser aquí Y ahora el otro Y aquí podemos poner No sé No creo que sea un rayo láser más rápido Que un avión, tío Es que el avión es lo más rápido Yo tengo un curso de programación de servers Ya, maestro Pero no quiero Aprender Lo que quiero es que alguien sepa hacerlo Y me haga un server ¿Sabes? Yo pondría un dios del sol Para esos emplomados No sé si será suficiente Con un dios del sol Nada Esto del sniper Aquí con uno Me parece de lo mejor Para romper emplomados Los de early, ¿no? Los de early Eh... ¿Podemos pillar esto? ¿Dará tiempo? Yo creo que sí Si haces el servidor ¿Traerías contenido Twitch sobre el servidor? ¿Con el subdate? Sí, claro Algo haríamos Que se cuelan, tío Está empanado Así no es rápido, tío Es que hay que... ¿Qué veis? Que al final Yo no sé para qué pienso nada Si es que al final Tenemos que acabar Con la classic, gente Acabamos con la clásica Más rápido, tío Más rápido A chuparla a todos, tío Ya está Es que no hace falta nada más Bueno, sí Detección de camos Hace falta Es lo más rápido Al final, eh Eso Que sí que jugaríamos con subs En directo Pero tampoco O sea, sobre todo El servidor es para vosotros Yo grabaría algunas cosas igual Entraríamos de vez en cuando En directo a verlo Pero sobre todo Es para vosotros O sea Sobre todo Quiero el server Para vosotros Nada, tío Es que lo mejor es esto Es que este Este combo, tío O sea Mira que me gusta mucho El combo del ninja Con el... Pero Esto me parece El más guapo Actuar Para mí, eh De los que uso El mejor, tío Con diferencia No, el dinero Lo pondré yo El dinero del servidor Lo pondré yo Pero lo que quiero es Un tío que sepa Hacer servidores, tío No como... No al nivel De carmalano Cosas así Pero que yo lo diga Quiero un script Que las que sean Suscriptores Tengan acceso Al... Al server Y los que no, no Y cosas así Quiero... Yo que se Algunos... Algunos mods chulos, tío Algo fácil Bastante... Bastante vanilla Pero... Con cositas No, no Las construcciones No necesito que hagan nada Vale Pregunta, rubia Pregunta y me cuentas 28.000 Con esto vamos más rápido Tío Es que al final Si es que al final Pensar es de pringados, gente By the way Esto se lo podemos dar, eh No sé por qué No estoy farmeando, tío Pudiendo hacerlo Acabaremos antes Luego para pillar El avión Y mientras antes Lo pongamos mejor Verás que al final No hay a las 7 Pues no, la verdad A mí las series De Minecraft No me entusiasman, tío Ni Carmalan Ni Tortillaland Los Sau Los Sau Games Y... Los juegos del calamar Por ejemplo Sí Aunque fuese a Minecraft Porque yo que sé Lo veía más guay Más interactivo Pero a mí las series De rolear No me terminan, tío Muchas gracias Aitorito Que me parece Estupendo que se hagan, eh Me parece Lo que hacen con Carmalan Y con Tortillaland Es una puta locura Pero no es algo Que me guste ver No es algo que yo diga Me voy a pasar 3 horas Viendo esto No puedo Se están empezando A colar, eh Uy, uy, uy Vamos a comprar Esto enseguida Ya está Se ha acabado Me parece Que tienes razón No es tener razón Son mis gustos O sea Al que le guste El rol Pues seguramente disfrute Más de Carmalan Que de Sau Games Pero yo no Yo disfruto más de Los Squid Games Es la serie de Minecraft Que más he disfrutado yo De todas las que se han hecho Pero porque se parece Me... Hacen cosas que me interesan más, tío Minijuegos Y... Y yo que sé Y hay habilidad En las cosas que se hacen No es rol No es roleo Pero Carmalana Tiene... Apenas tiene rol No sé Lo de los alcaldes Y todo eso es rol ¿Sabes? O sea, eso es rol Sí, sí Pero sí Yo eso no digo que no Dan Robux Y eso lo sé Pero... Al final es una serie de rol De unos tíos Se juntan aquí Para... Para... Para rolear en Minecraft Me gusta verlos Y me parece maravilloso Que os guste Si yo... Coño Tampoco me gustan Los documentales, tío Y no lo voy a decir a la gente Que te gustan los documentales ¿Cómo es posible, tío? Bueno, depende del documental, ¿no? Pero me entendéis Lo que os quiero decir Que me parece guay Pero que a mí no me gusta Ese roleo Ese rollo de roleo Que me parece perfecto Que le guste genial, tío Yo creo que los OutGames Estuvieron muy mal organizados Los OutGames Estuvieron mal organizados Sí Pero bueno Eso no quiere... Eso no quita Que a mí me guste más ver Ese tipo de eventos Que... Que Carmalan o Tortillalan De todos modos Tampoco es role puro Porque no hablan antes Lo que van a hacer y tal Y tampoco se tratan Con personajes propios del juego Se tratan como ellos En Real Life Ya lo sé, ya lo sé Pero... Sigue siendo role, tío O sea, sigue siendo... Mira, ven a mi casa Vamos a hacer no sé qué tal Todo eso es role Igual no es role De crearse un personaje Y una historia y tal Pero sigue siendo role ¿Sabes? No sé que me parece perfecto Pero... Que a mí no me gusta verlo Me gusta ver clips Eso me flipa Clips en TikTok Eh... Todos los que sean Yo me despollo Me parece maravilloso Pero no es algo Que yo le pueda echar Tres horas viendo Cervecita de Yohuan Pues que encima va a estar Yohuan, tío Eso es brutal Aún no te has pensado En jugar Roblox He jugado Roblox Si encuentras a alguien Que te haga un servidor Pídele que cambie Las texturas de algún mod Por la de Magikart Bueno, eso sería Muy secundario Eso sería súper secundario Son las seis Vale, a ver si me da tiempo De hacer esto Antes de que venga Hyper Bueno, seguro que sí Porque Hyper va a tardar Ya veréis, gente Lo que vamos a jugar ahora Después de esto Tengo que apuntarme En algún sitio, tío Las cosas que quiero grabar De este juego Porque... Apuntármelo aquí, tío Vamos a poner... ¿Qué era? Eso, era... Mierda Vale Porque esto Lleva tiempo que se me ha ocurrido Hacerlo, tío Y quería grabarlo con vosotros Y no lo he hecho Sigo siendo el avión Sigue siendo el avión No difames Hyper es súper puntual Hyper me va a denunciar Por decirle que llega tarde Ah, mira Esto es lo que quería Pum Esta torre con esto Es muy basta, tío De hecho podemos hacer así Y hacer así Y hacer así Sí Y así Y cuidado, eh Cuidado con esta torre Con el buffito de Geraldo, eh Si es que al final Tener este avión Es lo mejor, tío Con más granjas Ahora más granjas no me sirven Y parece que llega tiempo Cuando se alinean los planetas A ver Cada vez quedamos más tarde En plan Empezamos quedando a las 5 Luego a las 6 Ahora ya quedamos a las 7 Directamente Y aún así ¿Sabes? Me da bien que lo que va a jugar después Va a ser muy random No sé por qué pensáis Esas cosas de mi chat Si yo siempre juego Al juego más puntero Actual Ya veréis Ya veréis Va a estar muy guapo Chat Eh ¿Qué hacemos con todo este dinero, tío? Poner un damson Un raso láser Podemos poner un raso láser, tío Igual da para el dam también Estos 20.000 Es que el rayo láser, tío Ah, sí Tengo que poner uno aquí Y otro aquí Bam Damn son Y otro aquí Está ahí esto, eh Igual estoy viendo esto y Y lo otro da para el dam 70.000 Necesitamos ahorrar 20.000 Y luego vender esto Creo que se puede Bueno, y esto también lo puedo vender Pobre mono 0, 0, 0 Bueno, se ha hecho 159 Que no se queje, tío Pues tampoco ha hecho mucho Vale ¡Bum! Esto tiene que ser lo más rápido Ya, tío El láser está bien chulo Ya, pero es demasiado caro, tío Si no fuese tan caro Estaría guapo El mono de ardero Lleva más post Que la aldea Dale, mono de ardero ¿Veis, tío? Mamadísimo Para mí esto Para el bad Vale Ya tengo listo aquí el chimps Igual me dan algo No sé si lo bloqueamos ¡Yes! Helicóptero ¡Uy, alquimista! Let's go Bueno Bueno, cualquier alquimista es bueno Vale Gente